Hoy está la noche clara, es luna llena Abro el libro de mi vida, y te dejo allí Veo ese amor imposible, que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia, es como encender la llama La llama que me consume, por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos, a ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra, juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo, que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Convencido que al marcarme, iba a olvidarte Pero este amor es tan fuerte, que más pienso en ti Y no encuentro otro camino, que volver a ti Pero en los tormentos ahí, no puedo vivir sin ti Te digo a mi corazón que no debe amarte Si me embarco en la trilla llora por ti Voy de mala costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo a mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Y este corazón no quiere obedecer Y me mala costumbre y vuelvo contigo Y la costumbre sea dueño de mí Te digo a mi corazón que no debe amarte Si me embarco el corazón por ti late y late Y me mala costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mí Y este corazón no debe amarte Te digo a mi corazón que no debe amarte Cuando te fuiste de mí Voy de mala costumbre y vuelvo contigo Mi mundo te derrumbo Te digo a mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregue Voy de mala costumbre y vuelvo contigo Y de ella fuiste primera Te digo a mi corazón que no debe amarte Y a veces se paraliza Voy de mala costumbre y vuelvo contigo Mi amenaza y es por ti Te digo a mi corazón que no debe amarte Terco corazón tú no vas a matar Voy de mala costumbre y vuelvo contigo Si es por amor, me iré feliz Te digo a mi corazón que no debe amarte Gracias.